y esta gente son de perú y como toman café 15 años en miami es una droga de café es una droga de café tengo una adicción y bienvenidos una vez más a un vídeo de un aje por el mundo hoy voy a estar recorriendo la histórica ciudad de IvoCity que es una ciudad que promete mucho y que tiene mucha ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Pasa algo de aquí? ¿Y esta gente que no está? Nosotros somos Eva y Andrés, la BlueCombie Somos la BlueCombie Nos habíamos presentado antes chicos Un saludo a toda la comunidad Porque no vamos a hacer este vídeo hoy Porque te queremos enseñar a hacer un vídeo de verdad Entonces como vamos a enseñarte a hacer como se hacen los vídeos este vídeo no sirve para nada Así que déjalo ahí y vamos a hacer otra cosa Este vídeo lo que menos va a tener es algo serio para mostrar Si, ataque más rápido Aquí somos nosotros Vamos, que Dios me coja con fuerza Es que vinieron a IvoCity un lunes en la mañana ¿A quién se le ocurre venir? A un barrio pintoresco Un lunes, un lunes en la mañana Increíble Lo que pasa es que nosotros nos contactamos con Ángel hace mucho tiempo Y Ángel nos dijo No vayan a IvoCity los lunes Así que es culpa de Ángel No, no, sí, ahora la culpa es mía No te jodes Entonces, ¿qué vamos a comer en Colombia restaurant? No sé todavía No sé todavía Pero que café Un café de lunes en la mañana Que café Un tostado cubano Aunque sea un tostado cubano Algo Nada, hay aquí hoy IvoCity, ponte la fila Entonces nos pusimos a pensar ¿Qué tan importante es hablar inglés en una ciudad Que tiene sólo el 16% de personas de origen latino o hispano? Como quieran ustedes decirles Porque decimos latino Y dicen No, ¿acaso hablamos latín? Ok, hispanos Porque hablamos hispanic, ¿verdad? Ok Bueno, y ahora estamos en el tranvía No olvidaron poner máscara Estoy sacando a los niños a pasear Porque nunca sabía montar un tranvía Nunca Primera vez Estoy súper emocionada Está súper cool esto ¿Verdad? Sí Ah, es importante Esto es gratis No tienen que pagar absolutamente nada Por si quieren venir Y bueno, ahora estamos en Columbia Restaurant Uno de los restaurantes más famosos aquí De IvoCity Y ellos van a empezar a hacer como una pequeña disertación De lo que es Columbia Restaurant Porque a pesar de que no son de aquí Saben más que yo del lugar Así que vamos a oír lo que dicen El piso Snow En la dirección En el mapa Tenemos sentir que esnuequil En el mapa 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 De15 Quiero café O sea, en serio, quiero café Me siento como que me falta algo Probablemente pueda ser como una droga el café, ¿no? Bueno, y de esta forma hemos terminado este video rapidito que no ha sido el video oficial de Evil City porque yo lo quería hacer, pero esta gente me lo jodieron totalmente por lo cual les deseo que el video que ellos sí pudieron hacer y yo no pude hacer, tengan muchas visitas les traiga muchos seguidores y muchos likes que hayan pasado un tiempo de verdad, se los agradezco a corazón que hayan venido aquí a Tampa y nos hemos divertido mucho, por lo menos yo me he divertido mucho con ellos, lo hemos pasado de lo más bien en el recorrido que hemos hecho pero los estoy convenciendo para que se muden a Tampa vamos a ver, vamos a ver si lo logran al final a mí casi me tenías convencida hasta el punto en que no encontré café entonces ya ahí ya estoy como que digo bueno, voy a pensarlo porque sin café me he quedado sin café todo vino a Tampa es una, digamos una drogadicta del café una adicta del café adicta catadora de café necesita café cubano y no encontramos café cubano por ningún lado y aunque el que es cubano tampoco toma café es que no toma café no sé los lugares donde el café o le lleve a Walmart compro un paquete lo haces y ya y se acabó y asunto resuelto bueno, nada espero que se hayan divertido con este pequeñito video el día 22 va a estar saliendo el video oficial de ellos no se lo pierda vayan a su canal la Blue Combi verdad la Blue de Azul de Azul y la Combi bueno, de Combi de Guahuita de Guahuita Azul exacto la Guahuita Azul la Guahuita Azul entonces ha sido un placer haber estado aquí con ustedes esto ha sido un video muy cortico no es lo normal que hago pero espero que se hayan divertido bye bye nos vemos pronto chao bye